El protagonista del día de hoy se creó para combatir al poderoso dingo australiano, una especie de perro salvaje que devora el ganado y animales domésticos, el Pardoc fue la solución, raza que resultó cruzando cinco razas diferentes, como el Staffordshire Bull Terrier, Pastor Alemán, Bull Terrier Inglés, Mastín Napolitano, Dogo Argentino, tomando como base al mismísimo dingo, sangre contra sangre. Cada una aportó sus mejores cualidades, como resistencia al clima extremo, alto instinto de caza, guardia y protección, son musculosos, bien aplomados, cabeza ancha, en resumen, uno de los perros más completos del planeta. El desarrollo del Pardoc inició en 1985, durante más de 15 años se trabajó para lograr el perro que están viendo, mide de 60 a 68 centímetros, de color amarillo trigo. Existen dos versiones, la italiana y la australiana, esta última tiene sangre dingo. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.